Buenísimo, buenísimo. Después de tanto tiempo por lo menos podemos volver a hablar, a conectarnos un poquito más, más para el tema de uno entender como que cortaba mucho. Para mí hay que seguir usándolo. Hay que seguir usándolo. Espacios abiertos y espacios cerrados. En espacios abiertos, bueno, por ahí podría ser, pero en espacios cerrados para mí sí. Y ahora más que se viene el frío y con la gripe, es una protección. Me parece buena, porque así volvemos al aire puro, a lo que siempre tuvimos. No, me parece bueno. O sea, así al aire libre está bueno. En lugares cerrados creo que todavía se puede usar. Ah, está bueno, está bueno. Sí, para mí sí está bien ya. Creo que ya pasó todo, no sé. Yo soy dueña de Gómez, Santa Fe. Pasó a ser una recomendación, utilizarlo en lugares cerrados, una vez que se sacó la obligatoriedad de usted, ¿lo va a seguir usando en lugares cerrados? Sí, a lo mejor por precaución o por costumbre, pero cada vez va a ser menos, me parece. Genial, me parece. ¿Es recomendación utilizarlo todavía en lugares cerrados? ¿Va a seguir utilizándolo? No. Si no es obligatorio, no. Mirá, acá en la calle generalmente no se usa. Circulan sin barbijo, pero adentro de los negocios y cuando tomás el colectivo, sí. Y creo que está bien. Ahora lo tengo puesto, pero vamos a todos lados. Todos salimos a los boliches a comer y no lo usamos. Termina siendo contradictoria en un montón de momentos. Estás por subir al colectivo, imagino que para el colectivo vas a seguir usándolo. Y sí, sí, sí. En el colectivo estaban todos hoy, cuando vine tenían todos barbijo. Ahora en la calle no, en la calle casi nadie lo llevó. En los colectivos sí, en los colectivos. En el espacio cerrado sí. En el colectivo también es buenísimo por el tema de que muchas enfermedades, todo lo que tocamos, sigue estando la variante. Sí, yo calculo que adentro en un espacio cerrado sí. Yo acá, te digo la verdad, no. Porque por ahí necesito respirar el aire, mamen, qué sé yo. Es como que me ha dado hasta alergia usar el barbijo. Porque me he desacostumbrado al aire natural. ¡Gracias por ver el video!